Baila el antídoto, mi palabra mágica, danza emblemática, suda anestesia. Baila el antídoto, mi palabra mágica, danza emblemática, suda anestesia. Suda anestesia. Llegó la perla. Cumbia. Cumbia. Wipe, mipi. Traigo cura pa' tomar este flow monumental, cumbia rebajada, orgánica y natural. Magia pura pa' tu cuerpo, si estás buscando remedio, que es lo que trajimos, anestesia general. No puedes parar, déjate llevar, los miedos se salen, tú quedas acá, las piernas semblando de tanto bailar, mítico sonido que te va a curar. Baila el antídoto, mi palabra mágica, danza emblemática, suda anestesia. Baila el antídoto, mi palabra mágica, danza emblemática, suda anestesia. Baila el antídoto, mi palabra mágica, danza emblemática, suda anestesia. Baila el antídoto, mi palabra mágica, danza emblemática, suda anestesia. Baila el antídoto, mi palabra mágica, danza emblemática, suda anestesia. Gracias por ver el video.